Hola, buenos días. Estamos acá con José Ollarzo, referente de la actividad de la corrida atlética. Una corrida atlética que hoy convoca a 370 corredores. ¿Así, José? Esa fue la suma total de las inscripciones que hicimos online por la plataforma de internet. 370 tuvimos que cerrarla porque si no, no podíamos y escapaba de la capacidad que habíamos armado. O sea, escapaba de lo que previmos para hacer esta carrera. Las categorías son de cada 5 años, son femenina y masculina a partir de los 18 años. Y más de 60. Son 3 carreras de 5, 10 y 21 kilómetros. Lo que quería aclararte o comentar, que la de 21 kilómetros no se hace mucho tiempo. Es algo como volver a lo que era antes. Es algo que va a marcar un antes y un después para nuestra ciudad, para el aniversario. Porque mucha gente, vinieron gente de Punta Arena, vinieron gente de Tierra del Fuego, vinieron gente del interior, de Chubut. Todo para esta carrera, por la distancia. ¿Sí? Y todos no tienen la capacidad de viajar. Hoy la tienen en su ciudad y están muy agradecidos en que hayamos realizado este evento.